a la gente que trabaja dentro de Western. Muy bien, muchísimas gracias André. Pues sí, estamos muy emocionadas de estar aquí hoy y queremos que estos minutos que vamos a compartir sea de gran provecho, siéntanse en la libertad de hacer preguntas, de levantar la mano, como dijo David. Estamos en confianza, así que cualquier comentario es bien recibido y sin más, pues vamos a empezar. Muy bien, hoy les venimos a hablar sobre el empoderamiento en emprendedores. A veces nos preguntamos qué es esto del empoderamiento, cómo lo manejamos, cómo lo digerimos, ¿verdad? Entonces, para comenzar, queríamos hacerles unas preguntas. A veces cuando nos levantamos, pues a veces es como un golpe, ¿verdad? Nada más empezamos la rutina un día a día y no meditamos o no pensamos. en cómo estoy ahora, ¿verdad? Ese es el corre-corre que no pensamos, mira, estoy angustiado, no me doy campo para estar feliz, no me doy el tiempo para estar triste. Pero también tenemos que... Podemos seguir con qué me gustaría cambiar. Esa es la segunda pregunta que nos podríamos hacer. Si yo me siento así, ¿por qué será? ¿Qué es lo que me gustaría cambiar? Regálame un momentito por ti, es que estoy tratando de poner en mudo a Eric. Eric, si me puedes escuchar, es que no te puedo poner en mudo y no podemos escuchar bien debido al sonido que tienes detrás. Entonces, si puede, por favor. Sí, si pueden poner en silencio, les agradeceríamos muchísimo porque nos ayuda bastante para disminuir el ruido cuando hablamos. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Ok, continuamos. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, danos el espacio para pensar cómo estoy ahora, ¿verdad? Darnos el tiempo para decir, me siento angustiado, me siento feliz, me siento agobiado, ¿verdad? ¿Y qué se debe a eso? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué me gustaría cambiar? ¿Verdad? Como segunda instancia sería esa pregunta, ¿por qué es lo que me está causando esto? Y tercera pregunta, si le das, ajá, podríamos pensar, ¿qué puedo hacer yo para cambiar eso? ¿Verdad? Esas son preguntas que nos pueden ayudar a darnos cuenta que en muchas ocasiones tenemos el poder de cambiar las cosas, pero simplemente por esos pensamientos que nos crean obstáculos, pues no somos conscientes o no nos damos cuenta que podemos cambiar las cosas, ¿no? A veces nosotros mismos nos limitamos y pensamos cosas que no nos van a ayudar a seguir adelante, que más bien nos van a dejar estancados, que nos van a poner contra una pared, ¿verdad? Entonces, esto nosotros le llamamos un diálogo interno, vamos a tratar de tener nosotros Silvia con Silvia, vamos a hablar en un diálogo interno muy positivo, ¿y qué me refiero con eso? De que vamos a pensar en que dentro de mí tengo la fuerza para cambiar las cosas, ¿verdad? Cambiar este pensamiento que nos pueden limitar a llegar a nuestros objetivos, ¿verdad? Y más como emprendedores, porque nosotros con nuestro negocio queremos hacerlo crecer un montón, pero a eso nosotros nos ponemos esos obstáculos de que, ay, ¿qué pasa si esto? Ay, ¿qué pasa si esto? Y nunca arrancamos, ¿verdad? Entonces, queremos cambiar ese diálogo interno que nacemos con nosotros para poder ir más allá. Ok. En el camino del emprendimiento y del empoderamiento, pues, hay unas cosas que son verdad y otras que son mentira. Entonces, vamos a empezar por unas preguntitas que queríamos hacer. Entonces, vamos a ver. ¿Creen que una persona nace empoderada? ¿Ustedes qué dicen? Que desde que vio a la luz dice, ah, sí, ya. Tengo la fuerza y el poder de hacer las cosas y nunca digo no puedo. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que una persona es así súper empoderada, súper súper man? ¿Qué creen? Yo creo que sí, porque desde que un niño agarra la teta de la mamá está haciendo por la vida, está luchando, luego empieza a gatear, luego empieza a caminar con la fuerza de un casa donde puede y no tiene alguna discapacidad, ¿verdad? Y si la tiene, también lucha por la vida. Lo que sí es. Muy bien, sí, todos luchamos. excelente, excelente, todos vamos a ir creando esa fuerza que es interesante porque puede pasar que con los tiempos se nos vaya bajando, ¿verdad? O sea, nacemos luchando por sobrevivir y que a comer y gatear y caminar y así y puede llegar un momento donde estemos adultos y estemos tan tan en el corre-corre que se nos olvida que teníamos ese poder, ¿no? Ese poder que nos nacía desde adentro. Muy bien. Por acá tenemos unos mensajes en el chat. Catiana Castillo nos dice que todo se aprende. Marlene también dice que poco a poco se va conociendo. Mayra opina también que con los años se forja. Sadie dice que en el camino se hace el empoderamiento. Bastantes opiniones tenemos. Fernanda nos dice que poco a poco nos vamos haciendo empoderados, que es una lucha y Ricardo nos dice que todo es mental, que es un equilibrio. Muy bien. Sí, excelente. Muchísimas gracias por la participación. Pues sí, sí tenemos que tener en cuenta ese empoderamiento para el día a día, ¿verdad? Porque si nos quedamos estancados con un pensamiento puede ser que hasta nos obstruya crecer y hacer crecer nosotros como persona inclusive afectar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? porque me imagino que más de uno ha escuchado ese comentario pesimista que uno dice y uno se lo cree y ¿qué pasa? Se queda ahí. Entonces perdemos ese empoderamiento de esas personas o pensamientos o creencias que nos pueden hacer creer que nosotros simplemente no podemos. Ok. La siguiente pregunta dice Una persona empoderada es alguien que nunca ha fallado en la vida. Creen que solo por ser empoderada entonces ya todo me va a salir bien. Que no, que cualquier error o fallo pues no. No pierdo mi enfoque. Muy bien, aquí Sadie nos dice que sí, que se puede fallar muchas veces. No, espero hay error en la vida. Ajá, no, exacto, espero hay error. Muy bien. Dice que no. Doña Luzma. Muy bien. Catiana Castillo también. Dicen que José Abarca, sí, fallar es parte del proceso. Exacto, exacto. Una persona empoderada es una persona que falla. También, sí, que es parte del crecimiento y también corregir, dice don Ricardo Fuentes. Claro, les voy a decir una cosa que casi no se lo dicen a los emprendedores, pero un emprendedor es una persona guerrera. Una persona guerrera es esa persona que tiene que vivir en la incertidumbre porque los emprendedores dormimos con la incertidumbre aquí a la hora, no sabemos qué va a pasar mañana, qué nos va a afectar, que si el clima, que si las ventas, que si las personas que están aquí. Entonces, más las personas emprendedores que son guerreras que tienen que aprender a luchar en el día a día con cualquier cosa que se presente, tenemos que nacer y crecer en el sí puedo, en el que yo voy a aprender para salir adelante porque si no, no caemos dentro del mundo del emprendimiento porque no hay un camino marcado. El éxito no es una línea recta, eso se los voy a decir, el éxito va a tener muchos caminos, muchas fallas, ¿verdad? Va a tener muchos retos, es cierto, como dice doña Mayra, van a haber muchos retos en el camino para poder llegar hasta donde queremos, ¿verdad? Muy bien, ok. Continuando un poco con lo de empoderamiento, quería contarles un relato personal, aquí ustedes están hoy escuchando una persona que también que fue emprendedora y que tuvo que luchar contra muchos obstáculos, pues resulta que en mi caso hace muchos años atrás, como seis años atrás, una amiga se me acercó y me dijo, vieras que es que van a dejar un local y queremos poner una cafetería, se me une y yo, a mí, yo, ¿verdad? Y empiezan las preguntas, yo que no tengo experiencia, yo que nunca he manejado personas, yo que no sé si vaya a contar el apoyo de mi familia o de mis amigos, ay no, ¿verdad? Pero con el pasar de los días, uno se va dando cuenta de que el acompañamiento y el poder de cambiar y de querer crecer nace en uno, entonces yo dije, ok, esta es una idea que van a hacer, yo la voy a germinar, ¿verdad? De chiquitita hasta grande, hasta tener ya lo que sería una cafetería, pero en el camino pues yo no sabía nada de café, yo no sabía cómo servir a las personas, cómo manejar el negocio, pero me enfoqué en el que yo quería aprender, en el que yo quería crecer y en el que yo tenía el poder de poder, el poder de hacer un negocio por mi cuenta, ¿verdad? Entonces, les cuento esto porque por experiencia yo sé que en el camino uno va a encontrar pues muchos obstáculos, ¿no? De que si las personas le dicen, ay, que no vendió tanto, ay, que no creció en esto, ay, que no sabe esto, es cierto, pero hay que olvidarse de ese miedo a fracasar, ¿no? E intentarlo y como dicen, verdad, la peor lucha es la que no se hace y es cierto, una persona empoderada pues va a luchar hasta el final, sea positivo o sea negativo el resultado y si tenemos un resultado negativo pues vamos a crecer en ello, ¿no? Vamos a aprender a que las cosas se hacían de otra manera y no como nosotros pensábamos porque una persona emprendedora pues tiene que ser responsable de sus actos, ¿no? Del resultado final es porque nació de uno y uno va a decir, bueno, de esto aprendí y voy a seguir adelante. Entonces, se los cuento porque es cierto, el empoderamiento pues es necesario para poder lograr nuestros objetivos y nuestras metas para poder crecer como persona y muchísimo más como vemos en un emprendimiento. Muy bien, continuando un poco, mi compañera Andrea pues le va a comentar un poco de lo que es el empoderamiento. Muchas gracias, Sil, muchas gracias por compartirnos tu relato. Ahora entrando como un poquito de teoría de carnita ya de qué es el empoderamiento después de haber hablado de estos mitos y realidades, de escuchar un poco sobre el camino que pasó, Sil, quiero hablarles del empoderamiento en sí y quiero empezar por la palabra, ¿verdad? Para que la analicemos un poquito. La palabra empoderamiento la podemos dividir en tres partes. La primera, el prefijo em, que significa hacer, ¿verdad? Luego de em, ¿qué es lo que viene? Tiene poder, ¿verdad? Viene la palabra poder dentro de la palabra empoderamiento y termina con miento que es de resultado. Entonces, ¿qué es el empoderamiento? Es ese hecho de tener poder, de dotarnos de las herramientas que necesitamos para, ay, estoy viendo aquí que se me corta la señal, dice M. Gamboa, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Sí, Sí, ok, excelente, muchas gracias. Entonces, ¿qué es empoderamiento? Es ese hecho de tener poder, de sentirnos poderosos y poderosas. Qué dicha, muchas gracias, muchas gracias. De sentirnos con ese poder de tomar decisiones, de ser conscientes, de ir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, ¿cómo es un emprendedor empoderado? Es aquel que, a pesar de tener muchas dificultades en su contra, como dice acá, logra sobrellevarlas para poner en marcha su proyecto empresarial. Creo que casi todos de ustedes lo pusieron en el chat, ¿verdad? Son esas personas empoderadas que se caen y de eso aprenden, se levantan y van para adelante, ¿verdad? No es una persona que nunca se cae. Creo que todos acertamos en eso. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, tal vez algunos abren micrófono y me comparten. ¿Qué características creen ustedes que tiene una persona empoderada? Evo Ortiz, tienes la manita levantada, compartilos. Bueno, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Yo pienso que una de las cualidades es tener el entusiasmo de hacer algo o la valentía animarse, animarse a empezar el proyecto o la idea que tiene en mente. Muy buena cualidad, Eva, toda la razón, esa valentía, esa chispita de adentro, ¿verdad? Querer hacer más. Por acá en el chat, Mayra nos dice que es alguien que vence el miedo y mira para adelante. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ese miedo nos lo quitamos y vamos y nos aventamos. Roxana, tiene la manita levantada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy agradecida por permitirme participar en este módulo. Creo que mucho de lo que ocuparía uno es también tener voluntad, una voluntad de hacer las cosas a pesar de los obstáculos que no tengan el camino, pues como decimos nosotros, no dejarse, ¿verdad? seguir adelante y como tener esa fuerza para hacer las cosas. Muy bien, Roxana, muchas gracias por compartirnos. Es correcto, esa voluntad que nos empuja. Por ahí veo que alguien más quiere compartirnos. María, ¿quieres compartirnos? ¿Cómo aprender? ¿Qué te pasa? Ahí no se está más escribiendo. ¿Puedo hablar? ¿Abre usted? No, ¿hay otra? Yo creo que también perseverancia, actitud. y sobre todo creérsela, que aunque le digan no, no se va a poder, ya eso está muy trillado, hay mucha competencia, creerse que, pues que uno puede y no desfallecer y sobre todo poner las cositas en las manos de Dios en primer lugar. Muchas gracias por ese comentario, Luzma, es correcto, creerse, muy importante ese concepto, creerse, ya casi vamos a hablar un poquito más de eso. Tengo a Ana Laura. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, para mí ser emprendedor es esto, como dijeron las compañeras, creérselas, saber que todo en esta vida tiene dificultades y que los retos pues son eso, retos y que si uno tiene la voluntad puede lograr las cosas cuando uno se las propone. Excelente, muchísimas gracias Ana Laura. Veo que hay más manitas levantadas, pero no se preocupen, van a haber muchas más preguntas para que todos participen, vamos a continuar para que todos tengan un espacio para participar. Entonces, hago eco de todas las características, que ustedes ya nos dieron, ¿qué más le podemos agregar? Le podemos agregar que es una persona creativa, ¿verdad? O sea, una persona que es valiente, que se echa para adelante, que sale de las dificultades, obviamente es una persona creativa, que se inventa ideas de cómo salir para adelante. ¿Qué más? Es una persona que investiga, que quiere aprender más, ¿verdad? si tenemos alguna dificultad, vamos a ir a buscar y aprender un poquito más de lo que nosotros estamos haciendo, de nuestro servicio para salir para adelante. Como dicen todos ustedes, ¿verdad? Es esa persona que no se detiene, ¿verdad? Que tiene fuerza, que tiene voluntad y que sigue a pesar de todas las dificultades. Qué bonito, muchas gracias por todos los comentarios que están poniendo en el chat, ¿verdad? Que se siente la participación de todos ustedes y así es como lo queríamos Silvia y yo que participen en todo momento, entonces muchas gracias. No se preocupen que todos van a tener un espacio para participar. Entonces, como dice Arelis, ¿verdad? Es muy bonito escuchar todo esto, es muy, muy bonito, pero ustedes me pueden decir cómo llego allá, ¿verdad? A veces uno se siente aguevado, a veces uno se siente que las cosas no se pueden, como nos dijo Silvia, hay muchos comentarios, ¿verdad? El qué dirán, hay muchos miedos, entonces, ¿cómo llego a ese, a ese, a ser ese emprendedor empoderado? Y quiero dejarlos con una imagen antes de continuar, ¿se acuerdan de la diapositiva anterior cuando Silvia nos contó su historia? ¿Qué es lo que estaba en la imagen, ¿verdad? De esa mujer que estaba viendo su sombra? Ella estaba así en la sombra, ¿verdad? Como mujer maravilla. Entonces, cuando ustedes piensen en que van a tener transformarse en emprendedores empoderados, conviértanse en esa mujer maravilla o en ese superman, ¿verdad? Con las manos en las caderas, así, bien cajudos, en la barbilla para arriba, ¿verdad? Y se sienten súper confiados en ustedes mismos. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo llegamos ahí, cuáles son esos pasos. Dave, si nos ayudas con la siguiente, por favor. Muchas gracias Dave. Entonces, ¿cómo nos convertimos en un emprendedor empoderado? Ahora sí, los que tienen por ahí un cuaderno y un lápiz o un papel y un lápiz, por favor, acérquenlo, ténganlo acá a la par porque los voy a poner a escribir con puño y letra. Entonces, les traemos cuatro pasos para convertirse en un emprendedor empoderado y en el primero vamos a hacer muchos ejercicios ahorita. Los demás se los pueden dejar de tarea. Entonces, el primero, como dijeron varios comentarios anteriormente, es creer en nosotros mismos. Para llevar un emprendimiento adelante, tenemos que creer en nosotros mismos, en la idea que tenemos, en el potencial que tenemos, en las cosas que podemos hacer, en cómo podemos servir a nuestros clientes. Nosotros somos la clave de todo. Entonces, si no creemos en nosotros mismos, empezamos mal. Por eso ese es el primer paso, creer en nosotros mismos. Ahora, no es así como, bueno, ya yo creo en mi misma, ya Andrea Cuevas se levantó mañana y ya yo creo en mi misma. No, lleva trabajo. Ese es el trabajo que vamos a hacer ahorita todos juntos. Entonces, primer paso, conocernos. Aunque suene un poco trillado, ¿verdad? A veces no nos damos el trabajo de conocernos a nosotros mismos. A veces uno trata de conocer más al resto del mundo y no tiene esas conversaciones como nos dijo Sil de Andrea con Andrea, ¿verdad? Esas conversaciones son muy, muy importantes. Entonces, para conocernos ahorita mismo, les voy a dar unos minutos y quiero que con papel y lápiz apunten cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus fortalezas, las cosas en las que ustedes son buenos. Por lo menos tres me apuntan, yo estoy segura que todos en esta llamada tienen tres fortalezas y de ahí para arriba todas las que quieran, ¿verdad? Pero por lo menos tres me apuntan en qué cosas son buenas y debajo de las fortalezas me van a anotar cuáles son sus debilidades, sus puntos débiles, en qué fallan, qué les gustaría mejorar. También, mínimo tres, todos somos seres humanos, todos cometemos errores, ¿verdad? Y de ahí para adelante las que sean necesarias, escriben. Mientras ustedes van anotando esto, yo les voy a ir contando un poquito de por qué es importante escribir estas cosas. Los puntos fuertes son muy importantes porque tenemos que visualizarlos, tenemos que poder ver ese papel con nuestra propia letra que dice yo soy buena en esto, yo soy buena cocinando, yo soy buena escuchando a mi familia, yo soy buena dando consejos, saber en qué somos buenos. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que nos hacen brillar como seres humanos y como emprendedores las queremos potenciar al máximo que sus clientes los conozcan y los re que te conozcan a ustedes por eso. Que digan ay, yo voy a la cafetería de tal porque es que me trata súper bien, se sabe mi orden de pies a cabeza y siempre me chinea demasiado, por eso es que me encanta ir. Entonces esas fortalezas las vamos a usar y las vamos a potenciar en nuestro emprendimiento. Y los puntos débiles los queremos anotar y los queremos tener visibles ahí, poderlos recordar porque es eso por lo que queremos trabajar para mejorar y por qué no tal vez a largo plazo le damos vuelta a la tortilla y una debilidad se convirtió en una fortaleza. por ejemplo tal vez yo soy muy impaciente y yo quiero todo ya, 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 ya y tal vez eso a largo plazo lo puedo convertir en que le doy un servicio muy rápido a mis clientes y se me hace una fortaleza. Por acá tengo un comentario de Rosa que dice que si lo puedo repetir lo que estamos haciendo es anotando en papel y lápiz nuestras fortalezas en que somos buenos y los puntos débiles en que tenemos que mejorar por lo menos tres de cada uno. Entonces si hay alguien list que desee compartir aquí estamos para compartir para escucharnos entre todos puede ir levantando la manita y abriendo el micrófono. Yo, Andrés yo me di cuenta que yo soy una persona muy creativa a mí me gusta resolver rápido también entonces eso lo vi como una oportunidad es algo como que me destaca yo resuelvo desde el almuerzo yo ando pensando voy a revolver esto con esto entonces yo dije yo soy una persona que resuelve rápido las cosas y súper creativa un día me inventé una cosa y al otro día lo mismo pero diferente y después me di cuenta que mis puntos débiles pues era que siempre esperaba que alguien me dijera un comentario si yo cocinaba yo esperaba que alguien dijera uy que rico uy que feo lo que fuera o sea yo no me creaba no me creía a mí misma capaz de entonces yo tenía que empezar como esperar la aceptación de alguien o sea si no me decían nada yo me sentía mal y yo decía no eso no puede ser ¿verdad? entonces sí sí me di cuenta que ese era mi punto de esperar el comentario de alguien no podía yo misma aplaudirme o darme una palmadita en la espalda para decir que bien lo hizo Silvia no no tenía que venir de boca de alguien cuando yo era lo más importante entonces sí quería dejarles mis puntos qué buen comentario vos sos lo más importante eso es cierto estamos en el centro de todo tengo por ahí a Mayra que nos quiere compartir bueno buenas noches estaba viendo bueno ahora que hablas de eso bueno nosotros tenemos un emprendimiento hace unos años y tal vez no lo veía desde ese punto hace mucho tiempo en la parte de lo que fue fortalecer esos puntos bueno yo soy muy perfeccionista me gusta como ser organizada también y hacer bien el trabajo pero con rapidez me gusta hacer hacer el trabajo bien hecho pero con una rapidez que es lo que me ha costado con la parte de los empleados tal vez verdad que no no lo hacen tal vez o tal vez delegar alguna función que tal vez yo sé cómo yo la hago y tal vez no me gusta cómo hacen la otra persona eso ya son como puntos débiles pero digo yo que la impaciencia tal vez eso me ha costado un poco más tal vez un poco más tal vez creer un poco más en mí en ir más allá de verdad el conocimiento que tal vez uno adquiere y tal vez también en el miedo de aprender más que todo la parte de idiomas eso ha sido como una parte que me ha como ha frenado un poquillo más tal vez no miedo sino tal vez vergüenza yo lo veo tal vez como un punto así y si más que todo eso son como las debilidades y los puntos que tal vez yo veo que son fortalezas para mí que como decía usted en su momento tal vez puedo hacer un punto a mi favor en esas debilidades entonces más que todo es como así que me veo muchas gracias por compartirnos ahí le queda la tareita de ir trabajando en esas muchas gracias tengo por acá a Alba y a Flor también que nos quieren compartir buenas tardes este bueno yo me identifico mucho con lo que yo me propongo lo logro para mí eso es una habilidad que yo tengo soy muy buena consejera cuando me piden un consejo siempre lo doy aunque no lo tenga para mí pero siempre lo doy una debilidad de las que yo tengo es la aceptación yo siempre espero a como el que dirá la gente de lo que yo hago bueno a mí me encanta hacer repostería todo el mundo dice que la hago muy rica que muy bonito que muy bueno y todo pero yo nunca me digo eso a mí misma o sea yo yo espero que las demás personas lo digan pudiendo decir yo sí mira qué lindo me quedó esto hoy entonces siempre pienso en el que dirá la gente de mí muchas gracias por compartirnos muy de la mano con el comentario de Sil yo creo que sí somos muchos las que somos así la próxima vez que cocinemos nos vamos a decir a nosotras mismas viste qué rico que hice el arroz esta vez viste qué rico que me quedó este cupcake esta vez para ser nosotras las primeras que lo decimos voy a darle espacio a una persona más para poder continuar porque tenemos bastante tarea para hacer entonces Sharon por favor adelante compártenos buenas noches para todos bueno mi fortaleza bueno a mí me encantan los animales son muy buenas en eso son muy buenas escuchando y son muy buenas viviendo mis debilidades que estoy impaciente algo negativo muy bien muy bien muchas gracias por compartirnos Sharon este por acá veo que bastantes personas nos están escribiendo por el chat buenos cocineros debilidades este con respecto a la competencia aparte de Jessica este Pani dice que siempre es mejor cada día en sus trabajos muy buenas fortalezas muchísimas gracias a todos por compartirnos realmente esto nos llena el espacio nos lo enriquece muchísimo entonces los que tienen por ahí la manita levantada déjenla ahí arriba para que el siguiente ejercicio sean ustedes quien compartan y así no se pierdan la oportunidad entonces ya nos conocimos a nosotros mismos vean que montón de nosotros ya hemos compartido que somos buenos que somos malos que podemos mejorar a partir de eso vamos al segundo paso y el segundo paso como dice acá dice desarrollar autoestima a partir del autoconocimiento entonces eso es lo importante el autoestima solo lo podemos desarrollar de una forma sana si nos conocemos de verdad ¿por qué? porque si no nos conocemos de verdad vamos a irnos por comentarios de otras personas o nos vamos a ir no sé si se identifican con esto que voy a decir pero por ese bichito que le habla uno aquí atrás y dice que feo que te quedó la comida ay no que es que esto está muy aguado o es que qué desordenado que tienes el cuarto ese bichito que está ahí atrás diciendo cosas feas ese bichito no lo queremos escuchar y ese bichito nos va a hablar más adelante entonces ¿cómo hacemos para no escucharlo? desarrollando una autoestima sana entonces ¿qué es la autoestima? para que ya se queden con la idea de qué es es esa concepción que tenemos de nosotros mismos cómo pensamos de nosotros mismos pero como personas somos no somos solo Andrea mujer y ya sino que tenemos muchos roles dentro de nuestra vida muchos roles de familia sociales y demás entonces cada uno de esos roles nosotros podemos tener una percepción de cada uno de ellos es normal que en algún rol tengamos una autoestima muy alta y en otro rol no tanto y en otro un poquitito más baja y entonces ahí vamos viendo cómo lo tenemos que ir trabajando entonces yo les quiero dejar con cuatro auto percepciones que son las que quiero que me anoten Dave es esos dos ya casi perdón 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 tranquilo tranquilo entonces yo los voy a dejar con cuatro auto percepciones que quiero que son las que anoten y luego nos comparten entonces la primera es mi auto percepción personal de yo como persona cómo me siento yo Andrea conmigo misma mi relación con mi cuerpo incluso yo como individuo esa es la primera la personal la segunda es la social la auto percepción social es qué es lo que yo creo que los demás piensan de mí por eso les digo que es tan importante desarrollarlo a partir de lo que yo conozco de cómo yo me conozco porque si no se escucha el bichito ese bichito no lo queremos escuchar pues qué es lo que yo pienso que los demás piensan de mí la tercera es la auto percepción familiar qué es lo que yo pienso de mi rol en familia si soy mamá cómo soy como mamá si soy hermana hija sobrina papá lo que sea cuál es mi rol en familia qué es lo que yo pienso de ese rol en familia y la cuarta es la auto percepción profesional entonces qué es lo que yo pienso de mis capacidades de mis conocimientos de esa parte mía de la parte profesional entonces les voy a dar unos minutitos por ahí está Sil pasándoselas por el chat por si no las anotaron para que a cada una de esas cuatro le anoten aunque sea una pequeña idea de cuál es la percepción que ustedes tienen para ir desarrollando ese autoestima y luego del minuto vamos a ir compartiendo ¿ok? pues ahora sí Dave ya nos puedes entretener como un chiquito un ratito ¡Gracias! 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 muchas gracias por la música Dave, realmente nos anima a montones, por acá tengo un comentario en el chat de Ale y Zulay que dice, yo a mi mismo me veo muy fuerte en lo personal mi rol de familia es darle soporte a mis padres para que ellos se la crean en las ventas muy bien, muchas gracias por compartir por aquí arriba con las manitas levantadas tengo a Mercedes a Ana Laura, a Emi a Arelys y a Lucrecia ¿y con ustedes desea compartir? yo Mercedes dale, adelante bueno, primero que nada buenas noches, un saludo ahí a Nelly y a Laura por ahí que son hermanas primero, bueno la primera es feo decirlo pero me siento de haber perdido tanto tiempo y perder, hay veces que mucha cuestión de salud mi cuerpo no está en mis mejores condiciones como para decir estoy 100% bien de salud entonces si me siento un poquito desilusionada la otra tengo bueno, malas cosas en mi familia angustia porque soy mamá soy tía soy de todo lo que usted dijo y uno se angustia porque no alcanza para tanto y se olvida de uno mismo por querer servirle a los demás y la última me siento grande me siento que todo lo puedo y aunque lo demás sea negativo pero lucho en eso en sentirme una persona grande que puedo que puedo con todo muchas gracias por compartir ese punto que decía que uno siente que quiere darle a todos pero que a veces uno se deja de lado es algo muy importante que vamos a hablar ahorita más adelante pero muchas gracias por compartir Ana Laura ¿te gustaría compartirnos? bueno ya olvidé las preguntas este sí no se preocupe no se preocupe me perdí todo a todos nos pasa sí este bueno en cuanto a a a lo a lo a lo personal bueno yo me siento muy bien ahora yo fui una persona muy este ¿cómo se llama? cuando bueno me daba mucho miedo hablar me daba mucho miedo todo lo que tenía que ver este con con personas ¿verdad? con expresarme ahora me siento muy bien poco a poco que he ido tomando esa autoestima con los años me he dado cuenta que 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 uno vale por por lo que es ¿verdad? entonces en lo personal me siento muy bien en lo social bueno las personas piensan que yo soy capaz de muchas cosas porque nosotros estamos liderando hace muchos años una asociación la asociación de mujeres organizadas de violay y yo he sido parte de ella desde que desde que nació ¿verdad? mi rol en familia bueno mis hijos creen que yo soy la mujer maravilla porque ellos por todo lo que lo que he logrado ¿verdad? y en lo profesional bueno con con los años me he ido preparando académicamente cuando yo empecé en la organización apenas tenía el el sexto el sexto grado y bueno y ya mayor saqué mi bachillerato y ahora estoy estudiando un segundo idioma ¿verdad? Felicidades muy bien y le aplaudo porque como dice que antes no le gustaba o le costaba hablar ¿verdad? ahora estamos virtualmente pero un montón de gente y acá estamos escuchando entonces felicidades muy bien muchas gracias sí porque me daba mucho miedo siempre tenía ese terror de que cuando me ponían a hablar al frente de esa cosa que uno decía tierra trágueme pero ya no ya ahora no qué dita qué dita es un claro ejemplo de que a veces los miedos se pueden superar una persona más que nos quiera compartir para para sí buenas hola Lucrecia buenas noches compártanos muy atrasadita ¿cómo están? muy bien gracias adiós no no era para digamos en asunto de empoderar ¿cómo es? emprendedor es que para bueno para hacer una bueno sé que estoy atrasadita pero voy a compartirlo para convertirse uno en un emprendedor empoderado o empoderada es tener pasión visión liderazgo eso sí paciencia paciencia la que más tenemos que tener para hacer un ese ese tipo de de emprendedurismo y por supuesto bueno respeto y compromiso ¿verdad? y este aquí bueno lo personal en la otra parte ¿me escuchan? ¿sí? y claro que sí aquí estamos poniendo atención este y en lo otro en lo personal es que hay este uno como persona tiene que uno mismo no tiene digamos que contarle a otras o tal vez contarle uno a otras personas pero con con dignidad o con o sea que esa persona no se dé cuenta lo que uno está haciendo sí contarle en lo personal lo que está haciendo uno pero con mucha descripción en lo después en lo auto perfección familiar bueno mi familia mis hijos mi esposo este sí aquí estamos bien este nos llevamos todos muy bien gracias a Dios en familia en comunión en comunicación y lo que es en lo profesional este de ahí no podemos ser profesionales hasta que no este aprendamos a hacer este o a tener alguna carrera o o que nos enseñen a hacer cosas para que el día de mañana podamos llegar a ser este unas unas mamás o unas mujeres este profesionales en la vida para así este aplicarle y enseñar a los chiquitos o a los hijos lo que es realmente lo que es el valor y lo verdad referente a todo este tema muy bien muchísimas gracias aquí tenemos a mi lady que nos dice que una en lo personal ella se considera una persona con mucho valor en los sociales una buena gente de sencillas trabajador y muy amable en lo en el aspecto familiar dice que trata de ser la mejor esposa y madre y en lo profesional dice que soy capaz de lograr lo que quiero muchísimas gracias mi lady pues sí es importante sacar ese tiempito y hacer este análisis o sea tener claro cuáles son nuestros aspectos en cada uno de estos cuatro ámbitos doña Mayra Vargas nos dice que en lo personal ella es orgullosa de todo lo que ha superado creciendo y valorándose como mujer y como persona en lo social ha ayudado sin hacer daño a nadie en lo familiar pues trabajando para ser mejor madre hija, hermana, tía y por último en el aspecto profesional nos dice que creciendo y aprendiendo para llevar a un nivel mejor mi negocio muy bien muchísimas gracias Mayra muchas gracias Sil por leernos los comentarios de verdad muchas gracias a todos es un público muy participativo y eso nos encanta entonces estos eran los ejercicios que queríamos hacer con ustedes el día de hoy porque es muy importante y lo que queremos es que se lleven esa semillita de creer en ustedes mismos como emprendedores que son emprendedores que están pensando ser es muy importante como decían antes que se la crean para llegar a ser esa mujer maravilla y ese superman que va con la frente en alto y va con mucha confianza en sí mismo entonces para seguir con los cuatro pasos porque todo esto que hicimos es paso número uno ¿verdad? todavía falta los otros tres pasos se los van a llevar de tarea para que los hagan en otro momento porque si no nos tendríamos que ver toda la semana pero entonces para que sepan lo que son y puedan irlos trabajando se los vamos a compartir el segundo paso una vez que ya ustedes tienen esa confianza en ustedes mismos que estoy viendo que muchos si no todos la tienen ¿verdad? aunque sea un aspecto de sus vidas eso es demasiado positivo se los aplaudo entonces ya cuando está listo toca capacitarse como nos mencionaron anteriormente ¿verdad? hay que aprender un poquito más tengo que ver de qué es mi negocio de qué es mi emprendimiento y aprender un poquito más porque como dicen nunca se para de estudiar en la vida ¿verdad? siempre hay algo que se pueda aprender a hacer si mi negocio es este tejer quiltings siempre voy a hacer siempre voy a querer aprender algo más una nueva técnica de tejido una nueva combinación de telas o lo que sea pero siempre hay algo más que yo pueda aprender para desarrollar entonces esa idea de ir aprendiendo ir investigando y no tiene por qué ser algo formal ¿verdad? muy importante puede ser que ustedes agarren e investigan en una revista en YouTube ¿verdad? ahora YouTube lo sabe todo y todos podemos aprender por ahí en un artículo en internet que le preguntamos a alguien que es muy bueno que nos enseñe tal cosa tal otra ¿verdad? nos podemos capacitar de muchas muchas formas diferentes entonces es muy importante para convertirnos en ese emprendedor empoderado informarnos montones y tener un montón de conocimiento ¿por qué? porque es importante porque solo así vamos a poder pasar al paso tres que es analizar nuestros servicios y especializarlos y eso lo vamos a lograr con tres pasos también el primero es tomar decisiones de forma consciente ¿verdad? analizar reflexionar y actuar con respecto al emprendimiento ¿por qué? porque ya nosotros tenemos ese pilar tan fuerte que es confiar en nosotros mismos y además de eso nos hemos estado capacitando y hemos ido aprendiendo y obteniendo nuevas herramientas entonces claro que se convierten en personas increíblemente capaces de tomar decisiones conscientes y decir sí yo bueno entonces yo mi emprendimiento de empanadas ya no voy a hacer empanadas saladas porque ya nadie quiere saladas ahora voy a hacer dulces y voy a mejorar la receta de chiverro para Semana Santa tomar esas decisiones y decir sí yo me la creo yo estoy tomando la decisión consciente voy para adelante luego que otra cosa que es muy importante cultivar relaciones asertivas somos seres humanos somos nos rodeamos de tribus de gente ¿verdad? y solo con esa tribu logramos las cosas como dicen por ahí la familia es una tribu entonces solo así se puede lograr salir adelante entonces cultivar esas relaciones asertivas para un emprendimiento es ir a buscar esa persona que tal vez bueno yo tengo una panadería y quiero que se me venda un poquito mejor el pan porque tal vez no sé los clientes han bajado de comprar el pan entonces voy a hablar con el primo de mi amiga que yo sé que estaba vendiendo café entonces le voy a decir que se traiga el café y que lo vendamos juntos para que la gente se lleve el pan y el café son esas relaciones que los pueden ayudar a ustedes que son estratégicas y que los pueden ayudar a ustedes a llevar el emprendimiento al otro nivel y muy importante que esas relaciones siempre sean honestas transparentes abiertas casi que como una familia como una tribu y por último muy importante ser responsables de nuestros actos si en algún momento tomamos una decisión y esa decisión nos llevó a un error o a un fallo es crucial que ustedes se sientan responsables de ese acto ¿por qué? porque solamente siendo responsables de lo que pasó van a poder analizar lo que pasó y decir bueno entonces esto lo voy a cambiar para la próxima vez hacerlo diferente se los pongo con algo demasiado básico y demasiado sencillo que es algo que a mí me pasó no tiene nada que ver con emprendimiento yo paso tomando agua cada rato y tenía yo la botella de agua abierta porque yo estaba tomando agua en la mesa mientras trabajo y llega a mi hijo y se pone a jugar él que hace jugar es un niño y entre jugar y jugar y jugar haciendo así me botó la botella de agua y se hizo un reguero de agua y tocó correr levantar computadora levantar todo corriendo porque Dios guarde que todo se llenara de agua si yo digo ay es que es culpa de Santiago porque estaba aquí jugando nadie lo tiene jugando aquí en la mesa donde yo estoy trabajando yo no voy a asumir mi responsabilidad de haber dejado la botella de agua con la tapa abierta entonces si yo le doy la vuelta a la tortilla y pienso en el error desde mi responsabilidad como yo que actué digo ay nadie me tiene dejando la botella de agua con la tapa abierta cada vez que tomo agua tengo que tapar y al asumir esa responsabilidad es que yo puedo cambiar y mejorar a futuro se los pongo con algo muy muy sencillo ¿verdad? les puede pasar en cualquier ámbito de la vida en su entendimiento en sus relaciones personales muy importante siempre que algo sale mal ser responsables para poder avanzar y por último el punto número cuatro ¿verdad? este que les dejamos para convertirse en un emprendedor empoderado que es algo que que mencionaron antes es planificar nuestro tiempo un emprendedor se podría llegar a decir que es 24-7 ¿verdad? que la gente dice ay es que hice un pedido para mañana y bueno entonces yo voy a estar despierta toda la noche ahí bebo me duermo de tres de la mañana cuatro de la mañana y luego me vuelvo a despertar ¿verdad? entonces se tiene esa concepción de que es 24-7 ¿pero qué habíamos hablado antes? somos seres humanos y tenemos muchísimos roles en la vida no somos solo emprendedores no somos solo trabajadores entonces es muy importante delimitar horarios y darle espacio en el tiempo a todos nuestros roles incluido el rol de uno mismo de cuidarse a uno mismo porque solamente recargando baterías y chineándonos a nosotros mismos como solo nosotros sabemos chinearnos ¿verdad? podemos darle el 110 y el 120% a todas las otras áreas de nuestra vida de mamá de pareja de hermana de tía de estudiante de trabajador de emprendedor todas las que ustedes tengan nos queda muy importante de ustedes saben ustedes tal vez su familia los necesita mucho en el horario de la tardecita almuerzo prepara el almuerzo y la tardecita porque me he ocupado ocupo ayudar a mi mamá en tal cosa en las tardes necesito dejar el almuerzo hecho necesito limpiar la casa entonces siéntense a pensar bueno entonces tal vez para trabajar en mi emprendimiento es mejor la mañanita bien temprano donde ya se fueron los carajillos al kinder o a la escuela o mi mamá está ocupada haciendo esto mi papá está en aquella cosa entonces yo me puedo dedicar tres horas concentrada de lleno a lo mío y ahí le doy el 120% o más si puede y ya luego de eso se dedican a otros roles y luego en la nochecita si hace falta más en la nochecita se saca otro rato cada uno de ustedes sabe muy bien cómo son las 24 horas del día ¿verdad? para ustedes son únicas ¿verdad? entonces es encontrar esa delimitación del tiempo que mejor le sirva para poder darle el 100% y más a todas las áreas de su vida y por favor se los digo así por favor dírenselo como consejo y lo noten no se olviden de darle tiempo a ustedes mismos como personas darse ese chinerito aunque sea sería el crucigrama de los domingos ¿verdad? o leerse los chistes lo que sea que los relaje y les haga descansar la mente y el cuerpo aunque sea 15 minutos háganlo y dense ese tiempo porque les prometo que va a ser una grandísima diferencia en todas las otras áreas de la vida entonces no sé si por acá este hay alguna pregunta acabo de ver una en el chat dice Arelis ¿cómo hace uno para dejar de sentir la culpa ante situaciones que no podemos manejar? esa pregunta está bastante bastante interesante puedo hablar desde mi percepción personal tal vez si puede agregarle a esto puedo decir que si no se puede manejar no es mi culpa ¿verdad? no es mi culpa como decían antes ¿verdad? tal vez no todos acá sean creyentes pero no es que sí dejar las cosas en manos de Dios si yo soy responsable si yo actúe si asumir la responsabilidad es salir para adelante pero el sentimiento de culpa no nos ayuda a caminar para adelante pero si yo no si yo realmente es algo que yo no puedo manejar hay que aprender a que esas cosas no podemos dejar que nos echen para atrás y se los pongo para todos algo que ninguno de nosotros pudo manejar en los últimos dos años fue la pandemia ninguno de nosotros y ninguno de nosotros se puede sentir culpable si mi pareja perdió su trabajo por la pandemia no nos podemos sentir culpables por eso es la pandemia no la podemos manejar entonces eso es lo que yo les dejo de mi lado no sé Sil si quieres agregar algo por ahí sí 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 quería decirle a todos los que nos acompañan pues sí hay cosas que se nos salen de nuestro control y no podemos manejarlo entonces sí tenemos que aprender a controlar pues esa angustia verdad a veces sí nosotros nos vamos a angustiar porque el vecino la hija la prima pero si tenemos la capacidad de luchar y de cambiar las cosas desde nuestro desde nuestro punto hagámoslo que eso sería como una ayuda pero si no podemos pues ya está fuera de nuestro control entonces sí los invito y eso fue lo que vimos al inicio las tres preguntitas verdad qué me gustaría cambiar y qué puedo hacer yo para cambiar eso verdad si uno dice no puedo hacer nada no es que no queramos ayudar pero sí se nos está saliendo de las manos verdad muy bien bueno continuando con nuestra charla de empoderamiento vamos a hablar sobre los saboteadores si nos continúa la siguiente sí es de los saboteadores no creo que nos falta una antes ah perdón tranquila acá muy rápidamente verdad nada más para que quede súper claro porque hablamos anteriormente de la motivación este muy importante dejar en claro que la motivación y el empoderamiento no son nobles verdad la motivación es contextual como dice acá depende del lugar y de la situación que se presenta yo estoy motivada en enero para bajar los tamales de fin de año estoy motivada en mi trabajo para hablar lo mejor de mí estoy motivada como mamá para educar a mi hijo todos tenemos diferentes contextos verdad entonces la motivación va a ser diferente en cada uno de esos contextos y además de eso es única verdad cada uno de nosotros es un ser humano distinto y todos nos motivan cosas distintas entonces es muy importante hacer la tarea de buscar cuál es nuestra motivación porque todos somos diferentes hay gente que le motiva aprender y aprender muchísimo más y descubrir cosas nuevas así sí esa es su motivación hay gente que le motiva la competencia hay gente que quiere siempre ser el primero ir más rápido ganar ganar esa es una motivación hay gente que le motiva la familia me levanto todos los días a trabajar súper fuerte porque quiero que mi familia esté bien todos tenemos motivaciones diferentes es importante tener muy claro la nuestra y el empoderamiento como hablamos antes es cuando damos esa responsabilidad y esa autoridad para gestionar y consumir procesos verdad entonces cuando nos llenamos de ese poder verdad y nos convertimos como vimos en la foto en la mujer maravilla y en Superman lo que sí pasa es que es muy probable que cuando se empodera alguien se motive pero eso no siempre sucede no siempre está completamente relacionada son dos cositas distintas entonces nada más acá para cerrar con todo este montón de cosas que hemos visto este quería decirles que esas cositas que les pedí que anotaron en papel y en lápiz es muy importante que las guarden las mediten y las tengan siempre presentes en un lugar donde las puedan ver tal vez al inicio del día o cuando se están lavando los dientes no sé en el espejo del baño o en la mesita de noche porque son esas cosas que tenemos que recordar para seguir adelante tenemos que recordar nuestras fortalezas para que un día no como nos decían antes no no nos agüemos y nadie nos dijo que nos quedó rico el postre no no que seamos nosotros mismos que nos digamos que nos quedó rico el postre o tener presente nuestras debilidades como algunos decían la impaciencia y así para preguntarnos cada día ¿cómo voy a mejorar esto yo hoy? ¿cómo voy a hacer que esto se convierta en una fortaleza? como vimos las preguntas del Purimillo entonces guarden todas estas notas y las dejan en un lugar visible y cercano para ustedes para que les puedan usar todos los días y ahora sí esa es la palabra de Sil para que continuemos con el resto de temas muy bien gracias André ahora les vamos a enseñar la historia de una compañera de nosotros que es una luchadora yo creo y nunca voy a dejar de pensar que este mundo es lleno de oportunidades por más que tengamos miedo de pensar de que ay no no vamos a salir adelante no creo que tenemos que cambiar esa mentalidad y saber que inclusive aún teniendo caídas pues vamos a poder levantarnos entonces queríamos enseñarles la historia de esta amiga si nos la comparten donde ella nos habla un poco de su empoderamiento y su emprendimiento hola mi nombre es Josebe destinosa y soy colaboradora de Western Union como especialista en cumplimiento hoy estoy con Emanuel y Emanuel es mi hijo se los presento y es algo que de verdad hago con todo el cariño del mundo porque este pequeñito que ven acá es mi mayor fuente de inspiración todos los días y no lo digo como esas frases que uno siempre escucha sino que realmente él es mi significado de empoderamiento quiero compartirles primero que todo para las personas que puedan sentirse identificadas yo nací en Nicaragua en 1996 mi familia se vino acá pues huyendo de un futuro no muy prometedor somos inmigrantes no tanto por elección sino de forma obligada mi papá a lo largo de estos años ha sido parte del sostén de nuestra familia con un negocio empezó haciendo nada más un oficio y aquí vamos a establecer un negocio para él que realmente ha sido una fuente de ingresos muy estable a pesar de que vino de forma ilegal vino refugiado a este país por allá de 1980 más o menos un proceso largo un proceso lleno de muchísimas dificultades y de muchísimas trabas mi mamá es profesional es educadora es directora y es la única persona extranjera dentro de la comunidad de profesores en la que ella se encuentra en este momento y también nos vinimos con mi abuelita que en este momento ella ejerce como mamá de casa les cuento sobre mí tengo a este pequeñito es mi único hijo estoy casada y en este momento pues tenemos varios fuentes de ingresos que hemos construido con mi familia que sería mi esposo en este caso pues la verdad es que me vine muy pequeña muchos me han dicho que soy más de este país que de allá pero no he estado exenta exenta de las dificultades de los no de la xenofobia del rechazo verdad y créanme que puedo sentirme identificada con muchos de ustedes en muchas situaciones que tal vez puedan estar atravesando o situaciones que puedan atravesar en el futuro entonces quiero decirles un par de cosas la primera es se vale descansar se vale decir no puedo más se vale todo eso se vale desahogarse llorar enojarse no querer más pero de ahí a darse por vencidos y dejar las cosas abandonadas eso no se puede eso no se hace y sé que no lo van a hacer porque sé que todas las personas que están acá están acá muy bien este es un pedacito del relato que teníamos de nuestra compañera Josebet y como podemos ver pues ella nos habla mucho de la perseverancia y la fortaleza a pesar de que en el camino vamos a tener muchas dificultades inclusive ella que venía de otro país ella va a ver que donde donde hayan oportunidades para crecer para perseverar para salir adelante no es darse por vencido y siempre buscar ayuda no existen organizaciones como en este caso que nos van a ayudar a crecer en ese pensamiento porque a eso lo damos por sentado pero no podemos crecer en diferentes ámbitos y que nos hagan crecer como profesional como persona como padre como madre entonces sí sí busquen siempre ayudan en organizaciones que ellos están dispuestas a darles una mano ¿no? muy bien ahora por último lo que queremos dejarles muy muy claro es dejar de lado lo que son los saboteadores y esto suena como palabra de domingo ¿verdad? ¿qué es un saboteador? entonces tenemos claro Dave si nos pasas en la siguiente que un saboteador va a ser algo ese pensamiento que nos va a detener ¿verdad? que nos va a hacer un obstáculo en nuestra mente a chocar con pared y decir no Silvia ¿por qué va a pasar esto? y va a pasar el otro y ahí yo estoy pensando como dicen ¿verdad? estoy comiendo arroz con pollo sin haber matado a la gallina así entonces ese ese pensamiento que nos va a limitar pues nos va a obstaculizar el crecimiento muy bien entonces yo quería hacerles esta pregunta ¿cuáles son sus principales saboteadores a la hora de emprender? ¿verdad? podemos decir que es que no tengo tiempo que es que no tengo dinero o tengo mucho miedo a fallar dependo de alguien para salir adelante en esa idea tengo mucho miedo a la competencia todos estos limitantes nos pueden llegar a poner un freno ¿verdad? y por eso no queremos crecer o salir adelante en nuestro emprendimiento o podemos hacernos la pregunta también de la siguiente que podemos decir ¿qué tanto nos afectan estos saboteadores? ¿será que cuando yo pienso en esa idea yo voy a decir que casi siempre ¿verdad? yo pienso en la idea pienso en el saboteador ¿verdad? de que no puedo avanzar en mi proyecto porque tengo miedo o a veces se me ocurre que sí lo voy a hacer a pesar de mis saboteadores o más bien nunca ¿verdad? siempre voy a salir adelante no importa qué entonces aquí doña Patricia bueno dice uno muy seguido ¿qué le pasa? ¿verdad? que piensa en todo lo que va a invertir y se va a perder dinero y se a veces ¿verdad? muchas cosas nos van a pasar por la mente si nos aventuramos a eso entonces Dave si nos pasas a la siguiente porfa ¿qué es lo que nos va a impedir empezar a emprender? ¿verdad? esa dependencia de que si con el dinerito que tenía lo voy a perder o si tengo dependencia de otro empleo la falta de apoyo ¿verdad? pues eso nos van a desmotivar nos van a traer abajo ese empoderamiento que tanto queremos crecer entonces vamos a decir ¿cómo voy a avanzar? para que estos aboteadores no me tiren abajo no me saquen en ese hasta a uno se le hace un hueco en el estómago de solo pensarlo me imagino entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a analizar con claridad cuál es la situación actual y qué pasos vamos a seguir ¿verdad? entonces si a mí me falta el dinerito para empezar ok entonces me dice ay no es que yo tengo dependencia económica entonces no puedo empezar ok entonces ¿por qué no creamos un ahorrito? no sé de un poquitito un poquitito y capaz en un tiempito ya tengamos el dinero ¿verdad? es una razón o no sé o no tengo tiempo ok entonces un punto muy bonito y que se me hace muy válido ahora agarren una hoja háganlo como tarea y se van a sorprender como yo me sorprendí el día tiene 24 horas y usted dice ¿qué hago yo con esas 24 horas? bueno yo voy al trabajo entonces gasto 3 horas trabajo entonces ahí 8 horas cocino hago tantas horas y uno se va a dar cuenta si tiene espacio entre semana o fines de semana para pensar en ese proyecto ¿verdad? ¿qué podemos hacer para salir adelante? si puedo hacer una estrita entonces en esa estrita puedo sacar un dinerito y con ese dinerito puedo empezar mi proyecto no puede ser mañana puede ser dentro de unos meses o un año pensar en un futuro ¿verdad? de que en 3 años voy a agarrar la platita para empezar este proyecto y mientras tanto lo puedo ir madurando ir pensando ay mira qué bonito esto qué bonito el otro y ir armándolo ¿verdad? ir pidiendo consejos creo que la mejor parte es siempre capacitarnos ¿verdad? no tirarnos así porque si no planeamos podemos encontrarnos con un golpe y importante lo que acabamos de hacer ¿verdad? tener la lista de mis talentos mis capacidades ¿qué soy yo capaz? si yo soy si yo tengo mucha fuerza capaz yo puedo hacer este trabajo o si yo tengo mucha muy buen manejo mucha creatividad yo puedo trabajar en este lugar ¿verdad? ir pediéndole ese miedo y saber que dentro de nosotros mismos están las capacidades para salir adelante muy bien la última ok ya vamos terminando queríamos hablar sobre los consejos y ya para globalizar y finalizar esta charla que espero sea de su agrado es que en el camino del empoderamiento y el emprendimiento pues van a estar llenos de altos y bajos ¿verdad? entonces siempre tenemos que celebrar cualquier éxito que tengamos al final del día si logramos ordenar lograr vender dos, tres cositas lograr sacar mejor la jornada pues yo sí le voy a decir Silvia que bien lo hiciste hoy lo hizo súper bien ¿verdad? porque nadie nos va a decir si no somos nosotros nadie más nos van a decir y más si vamos a empezar a pensar que tenemos que tener la aceptación de esta persona ¿verdad? entonces al final del día siempre felicitarnos crecer en ese diálogo interno positivo porque si seguimos dándolos leña todos los días hay que tanta vamos a terminar el año quién sabe cómo ¿verdad? entonces siempre todos los días felicitarnos por nuestros logros ¿verdad? la palabra fracaso como decirlo quitarla de nuestro vocabulario y siempre verlo como un aprendizaje siempre es una oportunidad nueva para salir adelante entendemos que todo es un proceso ¿verdad? las cosas no salen de la noche a la mañana ¿verdad? Roma no se construyó así pasaron siglos para ver lo que es hoy así que agarrar la paciencia abrazarle y decirle voy creciendo en este camino para salir adelante ¿verdad? siempre llenar nuestra mente y nuestro corazón de cosas positivas eso va a ayudarnos muchísimo para fortalecer pues nuestros pensamientos y siempre educándonos motivándonos ver con personas que nos rodean cómo nos pueden ayudar siempre tener esa semillita de curiosidad para para crecer en nuestro emprendimiento y nosotros también como personas muy bien y por último ya queríamos hablarles y darles unos consejos sobre la motivación siempre es importante mantenernos motivados y es como dice una persona empoderada puede ser que nos amanezca empoderado al día siguiente pero saber y entender que nada está escrito en piedra nosotros somos capaces de cambiar eso sí nos lo proponemos entonces muy bien siempre creer en nosotros mismos como dijo Andrea nosotros detrás de ese emprendimiento no es el producto ni el servicio que vendemos ¿verdad? si yo hago zapatos si yo hago un tejido lo que sea que yo haga ese no es el producto más importante detrás de ese emprendimiento somos nosotros si nosotros nos sentimos bien lo vamos a reflejar con nuestros clientes con la cocina que hagamos con el producto que hagamos entonces tenemos que estar muy bien desde lo interno hasta lo externo para poder reflejarlo en nuestro emprendimiento siempre decirle adiós a los saboteadores yo sé que vamos a tener obstáculos en el camino todos los teníamos yo creo que no existe persona perfecta en este mundo y por más que las redes sociales nos lo hagan creer pues no tenemos que ser conscientes de que vamos a tener obstáculos y que los vamos a aprender a superar y a abrazar y decir ok puede ser que hoy no esté bien pero vamos a salir adelante que está en mis manos para cambiar siempre capacitarnos buscar una especialización decir uy mira es que yo no sé mucho voy a buscar a alguien que me ilumine o buscar en youtube como dicen verdad para mejorar en ese aspecto y siempre crear una estrategia verdad si nos falta tiempo entonces que podemos hacer para tener un poquitito de tiempo pedir ayuda también si nos falta un poquitito de plata entonces como podemos sacar esa platita extra verdad decir nosotros tenemos el poder de sacar esa platita extra de esta forma o de la otra forma entonces siempre buscar oportunidades porque como le he dicho pues eso es un mundo de oportunidades y tenemos que aprender a buscarlas y a desarrollarlas desde cualquier punto muy bien y por último las recomendaciones a la hora de trabajar en nuestra motivación va a ser siempre pues como dije pensar en positivo tener este diario verdad de que yo logré esto logré vender tres empanadas hoy o logré vender cien platillos ahí nos contaban a muchachas que logró un día vender cien platillos pues sí tener siempre ese diario y que si yo lo logré una vez lo puedo lograr dos y tres veces verdad tenerlo claro siempre tener una visión como dice yo quiero ser como esa persona o yo quiero ser como ese negocio pues aprender de esa persona aprender de ese negocio voy a aprender para salir adelante muy bien pues van a haber días que hay que luchar verdad pero saliendo adelante como nos comentó la pandemia nadie se la esperaba pero todo el mundo se fue acomodando a moldear a moldear a moldear porque no hay un camino no hay nada definido verdad ahí uno tiene que ir viendo cómo maneja que esa cosa que la otra cosa entonces sí ir moldeando y ir acomodando nuestro negocio para poder salir adelante y por último pues siempre los invitamos a motivarse a seguir adelante a creer en que dentro de nosotros mismos está el poder para mejorar para crecer y para tener ese negocio en lo más más alto que quieran muy bien le queríamos y bueno siempre verdad agradecerles por su atención y decirle que arriesgate no te queden con las ganas de saber qué pasaría verdad láncense viven atrévanse que si los éxitos se disfrutan de los errores se va a aprender así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy de André esperamos que les hayamos dejado esa semillita verdad de motivarlo de que se conozcan a ustedes mismos de darle más peso al gran valor que tienen todos ustedes como seres humanos y a trabajar poco a poco cada día y mejorar esas debilidades que realmente como dice acá los errores se aprenden todas esas debilidades todos vamos aprendiendo poco a poco entonces muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy por estar esta tarde tan rica con nosotros y por ahí leía un comentario en el chat que que rico que gente que pierde la fe en sí mismos que pueda escuchar charlas como estas entonces los invito a ustedes mismos a transmitir el mensaje a transmitir ese ese mensaje de confianza en uno mismo de amor propio de autoestima para que puedan convertirse en esos superhéroes que yo sé que ya son nada más les hace falta ser así entonces cada uno de nosotros puede compartir un mensaje como este no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de antes de cerrar sí este claro este bueno muchas gracias este tengo que ahorita hacer unas cositas ahorita bien este mi esposo cartago muchas gracias por la charla estaba preciosísima muy lindo este me gustó demasiado lástima que empecé tardito pero sí sí le puse ganillas y entonces este pero están muy lindas muy lindas esas charlas y agradecerles a ustedes de verdad por esos consejos tan lindos que que nos han dado hoy muchísimas gracias y que pasen muy bonita noche bendiciones a todas igual gracias 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 por ahí tenemos una pregunta en el chat que a dónde vamos a dónde va a quedar el enlace de la grabación entonces nada más bueno ese es un enlace que nosotros se lo vamos a compartir a BIM Voyage y ellos se lo van a hacer llegar a todos de la manera en que les quede más conveniente tanto la presentación como la grabación también de la sesión entonces para esas personas que estuvieron ahí con problemas de conexión al inicio si tal vez se les pegaba un poquitito la señal o si se unieron tarde o era por cualquier situación pues la pueden ver en la comodidad de su hogar en el momento en que tengan el chance y aplicar los ejercicios que con tanto cariño Phil y Andrea nos vinieron a compartir entonces sí tranquilos les vamos a compartir todo por medio de los de BIM Voyage luego he estado viendo como muchos mensajes de agradecimiento no tanto como consultas entonces no sé si ustedes tienen alguna otra cosa antes de celular y si no ya está bien no más bien agradecerles a todos muchísimas gracias por acompañarnos sí muchísimas gracias a todos por el tiempo por la participación por compartirnos realmente fue un espacio muy enriquecedor este y de nuevo que sea mucho crecimiento para todos ustedes muchas gracias de verdad sí que mañana se levanten empoderados gracias que pasen muy bonita noche todos hasta luego muchas gracias muchísimas gracias andrea silvia